No mames wey, que nalga estoy jugando Está quebrado, está quebrado Se me ha matado, me ha matado Ay, nadie me acompañó wey Es que te fuiste solo wey Aguas, del otro lado es por ti No mames Voy El otro lado es por ti Dejame no me duele Ală! Buena bola cabrón, te mamás de güey. La mejor bola que yo. Emplaquense. No te plaquete ni ruedas. Eso, eso. Quedan 8 personas. La mayoría es completo, es igual que todo. Toti, ¿viene por acá, gente? ¿Por dónde, güey? Ahí en la puerta, pasando la puerta. Que no te chequen de atrás, que no les viene. Güey, tira tu precision ahí mismo, güey. Al final. ¿Nos vamos hasta allá o qué, Toti, de una vez? Vale, pero lento, lento. No corras. Ahí tiras el precision. Están en el techo, güey. Sí, tíralos. Están en el techo. Yo los escuché. Pero ahorita hay que cierre. Sí, sí, sí. No. 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 9-2, 9-2 Pugo, cubo, cierra Vete mejor arriba Vente acá conmigo, Tati Estás arriba Tranquilo Por acá, 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 por acá Bueno, está bien No, o sea, yo decía el círculo que... Ah, por el otro Sí, por la ventana, muy bien Cuéntate Uy, acá Aquí, aquí, Tati Ahí Por acá, Tati Por acá está Buena A tu izquierda A tu izquierda No, ahora Tati Verga, no tenía nada de placas ¿Qué les dije señores? Ya llegué yo cabrones Buena bola milborro Aquí estoy hijo, aquí estoy Te dije Jado, conmigo estás Ahí pegados, pegados, yo no ahí Lleguisima Oye ahí vengo, voy a echar un cigarector, no me tomo nada Aquí ando Lo voy a salir al lobby y lo voy a quitar en un minuto más No me dejaste ver las...